¡Lady! 1-800-590-3000 y 2-75-56-27 Recuerden que Balam estuvo hace algún instante con nosotros regalando su disco y por supuesto también boletos para el próximo toking a la presentación de su disco el próximo 8 de octubre aquí en Rusk Bar en la ciudad de Toluca por si quieren llegarle pues ya saben ahí está el asunto pero resulta ser que en Mexicalcingo se va a llevar a cabo un festival un festival cultural por lo que por supuesto la música tiene mucho que ver y el rock and roll pues también va a tener ahí su intervención se encuentra con nosotros Edgar Hernández Montoya quien es el segundo regidor del HHH Ayuntamiento de Mexicalcingo y también Noeto Bar Soto, director de la Casa de Cultura Mexicalcingo muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes Milka a ver cuéntenos qué onda con este festival de qué día se va a llevar, cómo va a estar el show pues mira con la fortuna de estar otra vez aquí en Radio Mexiquense promocionando una vez más nuestro festival que es Vientos de Otoño Bicentenario hoy nuestro eslogan, nuestro eslogan es tú síguele, tú síguele, ya no le hagas caso a quien te llame ya sabes que aquí el celular está haciendo de las suyas lo ponemos en silencio y sigo pues mira hoy el eslogan es Mexicalcingo celebra 200 años de cultura, identidad e historia y pues a partir del 8 de octubre hasta el 18 del mismo estaremos habitados por el canto, la música, el color, el teatro y pues todos son bienvenidos del 8 al 18 de octubre así es a ver ahora, nuestro señor director de la Casa de Cultura el rock and roll está presente ¿qué bandas van a estar? hola tal, pues sí, claro que sí mira, no puede faltar el rock en lo personal pues soy un seguidor fuerte del rock y todos los días, todos los días va a haber bandas de rock ya sea abriendo los espectáculos ya sea cerrándolos por ejemplo, se viene Tex Tex como plato fuerte se viene la Carlota de Ska se viene Easy Dogs también que estábamos viendo estábamos apenas centrándonos de que vamos a hacer algo con Alma Infinita que estaba ahorita, ¿no? de una vez aprovechando yo vi el cheque y pues bueno también como el festival tiene un corte cultural pues bueno este año hicimos un gran esfuerzo por elevarlo a un nivel internacional el país invitado es Bolivia ajá, este, se vienen compañías de danza compañías de teatro participa la Glaguetza también que es el sábado 8 a las 3 de la tarde ajá, y entonces a partir de ahí te voy el rock se viene, se viene fuerte se viene, se viene pesado ¿más o menos cómo van a estar los horarios? ¿o de qué manera la banda puede checar la información? ah, bueno, pues mira todos los horarios están son a partir de las 3 de la tarde las tocadas hasta las 10 de la noche ajá, todos los días desde el 8 al 18 en el escenario principal que es el de la Plaza Hidalgo también, por ejemplo vamos a contar con la participación del octeto vocal pero bueno ahí ya son otros espacios por ejemplo el templo de la iglesia vaya, es otro espacio ya el que se requiere para ese tipo de... obviamente todo es gratuito ¿no? claro, no, esto no tiene ningún costo es un festival cultural y pues bueno pugnamos para que la cultura siga siendo gratuita ahora para toda la banda porque esto obviamente es a través del internet y llega a toda la gente ¿no? entonces ¿cómo le hacen para llegar a Mexicalcingo? ¿cómo está el show? pues mira sencillísimo estamos a 5 minutos de MTP no hay pierde realmente desde que está el puente que comunica directamente a Mexicalcingo ya no tenemos broncas porque anteriormente se pasaban hasta Tenango no obstante pues vamos a estar difundiéndolo todos los días esperamos si no sea la última vez que nos den la oportunidad de seguir difundiéndolo y pues ahí estamos comentar también que lo que motiva a hacer el festival es precisamente la fundación de Mexicalcingo estamos cumpliendo 141 años como municipio y pues una vez más reiterarles la invitación a todos los chavos tenemos eventos familiares para todos los gustos sabores y colores va ya también llegó por acá el sábado de Dorsal que también se va a hacer presente junto con Orbison y algunas otras bandas más que van a estar en el rock and roll y pásate para acá mira que estamos grabando bien intenso por favor Saba y bueno les recuerdo que está con nosotros el regidor y el director de de allá de Mexicalcingo de la Casa de Cultura y del Ayuntamiento de Mexicalcingo y están haciendo la invitación para toda la banda para que se lancen a este festival internacional y pues ya saben que todo es el asunto del Bicentenario entonces Saba siéntate por favor comparte aquí el de Don Vicente comparte la mesa mis piernas otra vez con sus porterías cuéntame Saba ahora toda la invitación a toda la banda cómo va a estar este show cómo fue que conectaron a diferentes bandas rock and rolleras con este municipio pues fue todo un arte ahora sí desde buscar a las bandas que teníamos en un bueno hemos tocado con ellas conjuntamente y se distinguen aquí en Toluca tanto como en el DF el señor Gabriel también nos apoyó en la búsqueda de bandas señor Gabriel aquí el señor Gabriel aquí está otro muchachón muchachón de coro en el cantante mándale un saludo por favor a toda la banda ya que están todos encimados acércate por favor gracias por estar escuchando el programa mejor de todo el Estado de México nada más del Estado de México bueno de más allá todavía próximamente de la República saludos a toda la gente del mundo por la internet internet ¿por qué crees que estoy grabando estas citas de veras con ustedes? ok de cierta manera que bueno que el rock and roll esté siendo apoyado por cuestiones culturales políticas y demás entonces eso es bueno porque así de esa manera también se están abriendo ya no solo para este tipo de festivales para otras cuestiones que pudieran apoyar lo que nosotros estamos apoyando aquí que es el rock claro mira quiero comentarte que el año pasado el eslogan fue diferente se llamó ¿cómo se llamó? a ver la renovación cultural exactamente estás en todo Noé la renovación cultural y fue precisamente la renovación cultural porque teníamos que darle un impulso al festival si bien es la octava edición del mismo la verdad es que sí estaba un poco estancado entonces hoy para empezar pues el director de la casa de cultura lo promociono como un chavo joven y que pues guapo y formal y que pues tenemos toda la intención de impulsar actividades como el rock and roll actividades como el graffiti los murales etcétera para encaminar a los chavos a actividades que tengan que ver más bien con la cultura entonces estamos puestísimos oye pero si va a estar super intenso porque va a estar Kill estos muchachones tan guapos de 16 lsd grafiti hormiga león chido guan cooper volátil no podía faltar este joven músico filters mefisto los mefistos que un saludote que andan en colombia por cierto creo como a estas horas están haciendo una entrevista por aquellos le mandamos un saludo y van a venir precisamente a este festival Orvinson también azul venenosa o sea va a estar intenso Pedro Sandoval Rubik los desenchufados dorsal por supuesto Carlota textex van a cerrar exactamente órale bueno entonces de qué manera pueden investigar la cartelera todo este show yo siento en unos dos días ya está la cartelera en internet por ahí te paso el grito para que lo chequen te lo paso en tu link en el face y chequen toda la cartelera el día que quieran irse ojalá y puedan ir a todos se la vivan a Campen por supuesto a ver a ver cuáles son las características de Mexicalcingo para llegar a para estar en ese lugar digo qué vale la pena por qué se distingue Mexicalcingo mira hablaban de 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 de